Bienvenido, doctor. Muchas gracias, señor Nin. Primero tengo que precisar, soy especialista legal y electoral del área de asistencia técnica de la OMP. Y en un servicio de asistencia técnica como este, que tiene un componente tecnológico, también se involucran otras áreas, otras gerencias, como nuestra gerencia de informática y tecnología electoral, nuestra gerencia de información y educación electoral, etc. Entonces conformamos un equipo grande de profesionales que estamos al servicio del Colegio de Ingenieros. He escuchado comentarios interesantes fuera del país sobre vuestro accionar y la madurez con que tienen. Así es, así es, está usted bien informado. Fíjese, la OMP ya tiene un camino recorrido y, bueno, mucho por recorrer en temas de tecnología. Por ejemplo, antes de entrar a la tecnología electoral, dentro de la OMP, hace tiempo ya se instauró la política de cero papel. De manera que los ciudadanos, los usuarios de nuestros servicios pueden hacer uso de nuestra mesa de partes virtual, pero aún cuando presentaran pedidos con papel, en formato, en soporte físico, todo esto es digitalizado inmediatamente. Y, por ejemplo, a mi estación de trabajo no llega ningún papel. Tenemos un sistema de gestión documental y todo llega digitalizado con firmas, certificados digitales, etc. Entonces, y todo esto es desarrollo propio de la OMP. Paso al tema electoral. Tenemos una plataforma de votación virtual, todo digital, conocida como Voto Electrónico No Presencial. Está registrado en Indecop incluso a nombre de la OMP porque es creación de la OMP. Esto no es un producto comprado a algún proveedor nacional ni extranjero. No es un tercero contratado. Es un producto elaborado y ejecutado cada vez que se requiere por personal de la OMP. ¿Adecuado a nuestro país? Y a cada usuario. Es decir, el Colegio de Ingenieros del Perú tiene un universo de cerca de 280.000 electores. Pero tenemos otros que tienen, otros usuarios que tienen 100. Se adecúa, se personaliza. ¿Cuántas elecciones va a haber? En algunos casos eligen junta directiva. Nada más. El Colegio de Ingenieros va a elegir un consejo nacional. 28 consejos departamentales, 20 representantes de capítulos. Y cada elector va a tener la posibilidad de visualizar en su teléfono, en su smartphone, en su computadora, en su dispositivo, en todo caso con acceso a internet, la cédula que le corresponde a él. Entonces, es un servicio, este voto electrónico, este sistema nos permite personalizar, de acuerdo a cada usuario, nuestra plataforma de votación. Pues nos alegra mucho porque sí estamos cerca de la digitalización, todos también. Pero el Perú está en un proceso todavía, ¿no? Nos falta y tenemos que poner esfuerzos conjuntos. De ahí que el colegio sí piensa en ustedes y veo que ustedes también piensan en el colegio. Por supuesto. Porque no habría otra manera de avanzar en el país. Así es. Esto es un ganar-ganar, todos ganamos acá, gana el colegio, gana la OMPE. Hace tiempo queríamos tener entre nuestros usuarios de voto electrónico al colegio, porque el colegio siempre nos ha pedido asistencia técnica, pero para elecciones convencionales con ánforas y cabinas. Pero se dio la situación de la pandemia del coronavirus. Ese servicio al Colegio de Ingenieros del Perú también estuvo a mi cargo en esa oportunidad, hace un par de años, y en esa ocasión fue en la Universidad de San Marcos, estábamos recién saliendo de la pandemia. Tiempos difíciles, llenos de protocolos de bioseguridad, mucha incertidumbre, y en esas condiciones los ingenieros y las ingenieras fueron a la esplanada del Estadio de San Marcos a votar. Pero hubo toda clase de reclamos y el grito unánime era voto electrónico para la próxima vez. Es un reto, y es un reto no solamente ahora, pero este es una parte de ese gran reto, porque tenemos unas futuras elecciones generales cerca. Así es. Y si nosotros no lo hacemos bien conjuntamente, seguramente habrá cosas más difíciles todavía, ¿no? Áreas rurales, conectividad, seguridad, etcétera. Porque aún con inteligencia artificial en este momento todavía estamos caminando, ¿no es cierto? Claro, estamos caminando y fíjese, si le hablaba yo hace un momento de la elección anterior, que fue con ánforas y cabinas en la Universidad de San Marcos, la elección del Colegio de Ingenieros del Perú, lo que le puedo decir ahora como novedad es que la versión de nuestro sistema de voto electrónico que se va a implementar, que se viene implementando en las elecciones del Colegio de Ingenieros, es una nueva versión, la vamos a estrenar el 17 de noviembre. Ya ha pasado por todas las pruebas, sabemos todos los ajustes que hubo que hacer durante este año que hemos venido trabajando, entonces les estamos ofreciendo una versión nueva del voto electrónico, no presencial, que tiene algunas novedades, probablemente en algún momento podamos hablar de ello. De los tres elementos fundamentales, que son la reñez para la identificación, nosotros mismos para el avance tecnológico en el entorno de las cosas, y ustedes en la afinidad matemática del control numérico de las cosas y los votos, ¿no? Así es. Entonces, eso es una garantía para nosotros, porque es cuestión de transparencia. De transparencia, por supuesto, fíjese, en todas las elecciones de voto electrónico de nuestros usuarios, colegios profesionales, sindicatos, clubes, asociaciones privadas, empresas incluso, etcétera, etcétera, no hemos tenido ninguna vulneración de nuestro sistema, no hemos sido hackeados nunca, si ha habido el intento, siempre ha podido ser esto detenido, manejado, controlado, nunca hemos tenido reclamos contra los resultados que entregamos, ¿no? Entonces, este... Pero yo le he hablado, si me permite, señor Nin, de que estamos por estrenar con el colegio, para el Colegio de Ingenieros del Perú, la nueva versión de nuestro sistema de voto electrónico no presencial. Esta solución tecnológica tiene algunas diferencias respecto de la versión anterior, que sigue en uso, pero no para el Colegio de Ingenieros. A partir del Colegio de Ingenieros vamos a tener ya la nueva versión. Por ejemplo, utilizamos tecnología de nube, lo que nos permite tener un número ilimitado de lectores sin el riesgo de que se saturen nuestros servidores. Esto es una gran ventaja, porque antes teníamos que, si había muchos electores votando al mismo momento, habilitar en ese momento nuestro segundo servidor, tercer, cuarto servidor. Nada de esto va a ser necesario, porque ya contamos con esta versión de voto electrónico con tecnología de nube. Y en cuanto a la seguridad, también hemos introducido nuevos mecanismos, sistemas, métodos de seguridad informática. Como, por ejemplo, le cuento, en nuestra versión tradicional, digamos, de voto electrónico, la OMP le entrega a cada elector por correo sus credenciales. Un PIN de 10 dígitos y una contraseña de 8. Con esos dígitos, con esas credenciales, el elector, el día de la elección, ingresa a la página del voto electrónico, introduce sus datos, los datos que le ha mandado la OMP, sus credenciales, inmediatamente accede a la cédula de votación, puede votar. En esta versión del voto electrónico para el Colegio de Ingenieros, antes de pasar, de acceder a la cédula de votación, hemos introducido un OTM, que es un One Time Password, una contraseña de un solo uso, que son esos números que nos manda la tienda virtual, el banco, y que llegan a nuestro teléfono celular para verificar que somos nosotros. Entonces, solo yo puedo leer ese número. Entonces, el sistema, antes de llevarme a la cédula de votación, me manda un número al teléfono celular. Por eso la importancia de actualizar los datos, sobre todo teléfono y número de celular y correo electrónico. Entonces, solo cuando yo transcriba el número que me ha enviado el sistema, me da acceso al voto electrónico, con lo cual no puede haber suplantación, ¿no es cierto? Así es, así es. Todo está claro y está, digamos, bien controlado ahora. Pero entramos en ese proceso, y yo sé que todo tiene un proceso y también tiene un tiempo. Entonces, en este caso, ya está cerca, estamos casi a 30 o 29 días de la votación. Entonces, en nuestro país hay dificultades en algunos avances, en algunos lugares. Entonces, es urgente recomendar tal vez entre nosotros a los ingenieros votantes o a las personas que participan en el apoyo a esto, que tenemos plazos bastante concretos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y esos plazos se los adelantaremos hoy para que tengamos una respuesta más adecuada y ajustemos nuestro mensaje para ellos. Claro, cómo no, encantado. Fíjese, ¿qué exige la OMP al usuario, en este caso el Colegio de Ingenieros del Perú? Que nos entregue su padrón actualizado. Entonces, el trabajo del colegio para conseguir que la mayor cantidad de agremiados, ingenieros y ingenieras actualicen sus datos, eso es lo urgente. Ese es un trabajo que recae 100%, no en la OMP, 100% en el colegio, porque tiene que mejorar, que completar, que actualizar su padrón de electores. Esto es de la mayor importancia, porque solo los ingenieros y ingenieras que estén comprendidos en el padrón final que nos va a enviar el Colegio de Ingenieros el 10 de noviembre, la elección es el 17... Ojo, que tienen que apuntar la fecha. Así es. El 10 de noviembre el colegio, según la línea de tiempo acordada, nos va a entregar su padrón definitivo. Solo los colegiados que estén comprendidos en ese padrón y solo van a estar quienes hayan actualizado y quienes hayan pagado sus deudas con el colegio, solo ellos van a participar en esta elección. Estén habilitados. Solamente. Y fíjese, esto me lleva a otro punto de la mayor importancia y es que tradicionalmente la regla, el reglamento electoral del colegio decía los colegiados que tengan adeudos con el colegio podrán ponerse al día, incluso hasta el día de la elección, al mediodía. Eso ocurría antes. Ya no va a poder ser en esta elección con voto electrónico porque para que nos puedan entregar el padrón el 10, el CEN del Colegio de Ingenieros del Perú ha establecido como fecha máxima para habilitarse el 6 de noviembre. Quiere decir que los que lleguen después de esa fecha no van a estar en el padrón. Por tanto, no van a participar porque aquí no hay posibilidad de votar convencional, no van a haber mesas de votación en locales, no hay nada de eso. Es cada uno desde su dispositivo móvil, su PC, su laptop que va a tener que emitir su voto el día de la elección y para esto es necesario que hayan actualizado sus datos y que estén al día en sus cotizaciones. Nada más. Entonces, no es que el voto electrónico sea una alternativa y que la otra es el voto presencial. No. Tiene que quedar bien claro que toda la elección es electrónica. Una sola. Una sola. Se va a poder votar desde cualquier localidad del país y entiendo que en estos días el CEN del Colegio de Ingenieros nos va a mandar la lista de países desde donde se va a poder emitir voto también. En lo posible, claro que sí. Evidentemente, la comunicación ahora nuestra es mundial y de tal manera que sí se puede. Claro, permítame ponerle un ejemplo. Hay un usuario nuestro que es el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ellos desde el 2009 están haciendo sus elecciones con nosotros porque desde la primera vez se dieron cuenta de que el voto electrónico era la solución para sus necesidades. Hay ingenieros de minas del Perú en todos los departamentos mineros del Perú en todos los países mineros del Perú Hay ingenieros de minas del Perú en Chile, en China, en Canadá, en... En todo el mundo. En todo el mundo. Y ellos habilitan la opción de votar en todo el Perú y en todo el mundo. Claro, nos dan la relación de países nosotros habilitamos la opción de ingresar a nuestra plataforma desde determinados países y estén en el socavón, en el asiento minero, en otro país pueden emitir su voto. Que lo estamos trabajando también conjuntamente porque el Colegio de Ingenieros tiene también esa misma dimensión y las otras relaciones con los países latinoamericanos que tenemos. De tal manera que yo creo que la lista va a ser bastante amplia. Acá, en el Perú, tenemos un total de 340.000, más o menos, ingenieros. Entonces, lo estamos viviendo ya con la expansión de nuestras cadenas, nuestros correos y nuestros sistemas informáticos. Y eso es bueno para el país porque será el Perú el que quede beneficiado después de esta experiencia y podamos trabajar conjuntamente con mayor claridad siempre. Mejorando las condiciones del sistema que tenemos ahora de gobierno. Así es. Hágame un pequeño recuento de las condiciones. ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo comenzamos? ¿De acuerdo al cronograma que ha planteado este comité de elecciones del Colegio de Ingenieros? Bueno... ¿A ustedes qué fechas le han puesto? Bueno, sí. El Colegio de Ingenieros establece su cronograma, calendario de actividades. Se llama... Le llaman acá. Y la OMP, sobre esa base, plantea una línea de tiempo de las actividades para la implementación del voto electrónico. Y entonces, actualmente, nos encontramos en la etapa de la validación del padrón. Desde la semana pasada hasta el 10 de octubre, hasta el 10 de noviembre, vamos a estar en una dinámica de entrega de padrón, revisión del padrón, entrega de observaciones del padrón, etc. Por ejemplo, cuando damos un servicio de asistencia técnica a una entidad, a una institución de alcance nacional, nosotros nos relacionamos, nuestra contraparte es la autoridad máxima. Es la autoridad máxima institucional la que tiene que articular con sus autoridades subnacionales, departamentales, en este caso. Pero, ya nos han enviado el padrón. Ya tenemos el primer envío del padrón. Y entonces, estamos en el trabajo de cotejarlo contra el padrón que trimestralmente, de acuerdo a ley, nos envía Renieck. Entonces, luego de este contraste, nosotros estamos en la capacidad de decirle, en su padrón tiene, voy a decir números, por ejemplo, tiene 74 fallecidos, 12 repetidos, un inexistente, 16 que renunciaron a la nacionalidad peruana, etc. Y se lo devolvemos para que subsanen y nos lo vuelvan a enviar. Y en este... ¿Ahí estamos en esa etapa? Estamos en esa etapa, exactamente en esa etapa, que ha comenzado la semana pasada y que se va a prolongar hasta el 10 de noviembre, fecha en la que deben entregarnos su padrón definitivo. Ya totalmente subsanado, totalmente actualizado. Interesante el reto, realmente, ¿no? Porque, de lo contrario, bueno, con los que alcancen, se hará el proceso y los que no, bueno, tendrán que ponerse de día, pues. Sí, claro, porque, mire, la norma, la reglamentación electoral del colegio no pone ningún requisito de porcentajes mínimos para la validez de la elección. Esto va a valer con los que voten, pero la idea es que vote la mayor, el voto electrónico es para eso, para facilitar a la gente, a los electores que emitan su voto, no tienen que moverse de su casa. Literalmente, yo le digo, en una elección del colegio al que yo pertenezco, el Colegio de Abogados de Lima, yo emití mi voto antes de levantarme de la cama, desde mi cama voté y después me levanté, literalmente, se lo comento, es decir, no tengo que ir a ningún sitio, no tengo que hacer nada más que coger mi teléfono y emitir el voto, no me toma más de un minuto. Entonces, no hay ninguna razón para no actualizar, para no hacer todo el esfuerzo posible de actualizar los datos cada colegiado, cada colegiada de manera de poder participar en esta elección que por primera vez va a contar con la tecnología de la OMP. De acuerdo, es un esfuerzo conjunto, institucional, que nos lleva, pues, a un buen fin y con el mejor de los deseos, sí, lo vuelvo a invitar para que tal vez en una semana adelante podamos tener alguna otra reunión, conversación sobre aspectos que ustedes consideren pertinentes o nosotros tengamos alguna pregunta o consulta que hacer. Como no hacer gusto. Un cordial abrazo para usted, muchas gracias por estar con nosotros ahora y está usted como en su casa. Muchas gracias. 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 Gracias.